La presencialidad escolar nos da una enorme ventaja, que es la oportunidad de que los niños socialicen entre sí, pero tenemos que aprovecharla reconociendo que estas habilidades estuvieron en pausa y están oxidadas de alguna manera por dos años sin uso. Tenemos, por lo tanto, que trabajar muy enfocalizadamente para que se vayan desarrollando estas relaciones positivas. Estamos metidos en un desafío que es mucho mayor de lo que uno superficialmente podría ver. Y estos docentes, educadoras y educadores que han estado presentes hoy junto con los expositores dan muestra de que se toma en serio esta tarea, que es un desafío que es urgente de hacerse cargo y que está el compromiso de formar a las futuras generaciones de ciudadanos en nuestra región. Es un buen espacio para tener un encuentro con docentes, conversar, ir compartiendo experiencias, dar a conocer quizá algunos conocimientos importantes que evidencian la investigación y que pueden servir de apoyo a las comunidades escolares. Estas charlas que tienen que ver con la presencialidad y que nos enseñan un poquito algunas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera posible, sin duda aportan un montón a todo el trabajo que nosotros hacemos en los colegios. Excelente jornada, rescatable y valorable el hecho de relevar la importancia del desarrollo humano integral y el trabajo colaborativo que se debe generar en los establecimientos educativos. Tiene uno a pensar que lo hace todo bien y la verdad es que hay muchas cosas que mejorar. Y estas instancias aportan a eso, a la reflexión y a la autocrítica. ¡Gracias!